Todos los días vemos noticias de mujeres denunciando hombres. Los denuncian por acoso en el trabajo. Son sus jefes, sus compañeros, sus colegas. Y muchos se preguntan por qué todo esto empezó a ser tan frecuente. En mis tiempos no podían tener galantería. Y ellas reían dóciles y felices. Pero ya uno no puede decirles cosas, ni tocarlas a las mujeres de hoy. Pero si eso es un cariño. En efecto, las cosas han cambiado. El acoso sexual en el trabajo es el pan de cada día de muchas mujeres e incluso de algunos hombres. Lo que era normal hace unos años. Como un chistecito, una invitadita a salir, un abrazo caluroso. Hoy es acoso. Las mujeres ya no nos quedamos calladas cuando nos enfrentamos a un ambiente de trabajo hostil. Incómodo, degradante o humillante para nosotras. Así que aquí nos pusimos en la tarea de revisar casos de acoso sexual en el trabajo en distintos países de América Latina. Colombia, México, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. Y encontramos historias que tienen una cosa en común. Mujeres alzando la voz contra el acoso y buscando ayuda en la justicia. Si bien no existen muchas leyes sobre esto, esto no ha sido un límite para que muchas mujeres quieran hablar y denunciar. Les vamos a contar dos casos. El acusado. Miguel Ángel Sotelo, juez de la república. La acosada. Alexandra Sánchez. Se supone que un juez es el símbolo de la justicia y que su comportamiento debe ser de un hombre respetable, ejemplar. Pero su cargo no lo detuvo de acosar a su secretario. Le decía, hola nena, hola princesa. Muchas veces delante de los compañeros. Le escribía en la madrugada como a la una de la mañana, hola, hola, hola. Y como ella no le respondía y veía que estaba en línea, le decía, oye, pero estás en línea, respóndeme. Le pedía hacer cosas virtuales. Vaya a saber una que estaba interpretando él por cosa y por virtual. Pero el punto es que eso era literal lo que él le decía. Y solía repetirle a la salida de la oficina. Oye, sueña conmigo. Un día intentó besarla a la fuerza y fue ahí cuando Alexandra se atrevió a denunciar. Seguramente Alexandra no fue la primera, pero esperamos que sí sea la última. El acusado, Mario Fermín López, jefe de la sección laboral de una empresa. La acosada, Fabiola Salvador, abogada y subalterna de Fermín. El ambiente laboral se daba así. Fermín le preguntaba si vivía sola. Y un día, al final de la tarde, se metió a la oficina de ella y le dijo que porque no iban a su casa, veían una película de Netflix, pedían comida. El man se montó en el plan. Fabiola le respondió muy cortante que ella no tenía internet en la casa. Están ingeniosas las mujeres cuando queremos sacar el culo. Pues seguro él se quedó pensando en cómo regalarle internet, porque es que algunos no saben leer entre líneas. En otra oportunidad, Fabiola regresó a la oficina después de unos días de ausencia, porque había estado enferma y le habían dado una incapacidad médica. Y Fermín la recibió con un masaje en la espalda y le dijo que eso se te quita yéndote conmigo a ese hotel en Santo Domingo, donde nos podemos tomar unos vinitos muy buenos. Estos dos casos solo son un par de ejemplos de las situaciones que podemos vivir las mujeres en el ambiente de trabajo y de las razones que nos mueven a denunciar a los jefes por acoso sexual. Mi mamá, que toda su vida trabajó de profesora, me cuenta que ella alguna vez tuvo un rector, que una vez intentó besarla a la fuerza, y a ella le pareció muy paila, pero no lo denunció porque creía pues que no, que ella lo tenía que resolver y que era normal. Ya no es normal y por eso es que muchas mujeres denuncian. Nunca debió ser normal. El trabajo no puede ser un ambiente hostil para nadie. Los jefes y los compañeros de trabajo no pueden pensar que un contrato laboral nos convierte a las mujeres en material disponible, para su tiempo libre, para su diversión o para sus deseos sexuales. Eso parece muy obvio, pero se suele confundir con facilidad. En estos dos casos, la justicia le dio la razón a Fabiola y Alexandra. Y eso es un gran avance. De hecho, en Colombia hay varios casos en donde los hombres lo han perdido todo por acosar. ¿Recuerdan el video que hicimos sobre un hombre en Colombia al que le pasó esto? Perdió su puesto, su plata, la casa, el carro, todo lo que le va a la empresa por acosador. También hay un caso en una universidad en donde un profesor acosaba a una mujer que trabajaba con él, y la universidad lo echó. Aunque no hay cifras exactas, sabemos que poco a poco, cada vez hay más casos. Marita hueón, esto es muy jodido, men. Esto no es solo una preocupación para los ancianos, no, sino que también es una preocupación para los manes, no, de mi generación. El acoso, según las expertas, es todo comportamiento verbal, no verbal, virtual o físico, no deseado, de carácter sexual, que atenta contra la dignidad y libertad de las personas. Se da cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para las mujeres. Para que quede más claro, vamos por paso. Vamos a ayudarle al amigo confundido. El acoso es como un fantasma que está en todas partes, y la mayoría de leyes actuales protegen a las mujeres contra distintas formas de acoso. Primero, el acoso verbal, es decir, hacer comentarios nervosos, chistes sexuales, frases de doble sentido, lanzar piropos del tipo, qué linda estás, qué bien se ve tu vestido, y todo lo que su parla les dé para seducir. Pero en el trabajo no se puede, pues si lo hacen es acoso. Dos, el acoso físico. Tocar el pelo, el rostro, las piernas, los brazos, los hombros, hacer masajes, robar besos, acorralar en los pasillos, tocar las piernas por debajo de la mesa, todas esas tácticas de las películas de Hollywood para seducir, si pasan en el trabajo, son acoso. Y si las cosas se escalan, es decir, si el jefe se lo mete sin que usted quiera, es violación. Tres, el acoso visual. Miradas morbosas, saludar y mirar las tetas, mirar las piernas, mirar morbosamente, la ropa, el vestido, la falda, el culo, las miradas sexuales en general. Sí, ya no se puede mirar, no morbosamente, no en la oficina. Cuarto, el acoso virtual. Preguntar, oye, ¿qué haces a las 11 pm por WhatsApp? Enviar mensajes sexuales o de doble sentido, y muchas veces no mandan el mensaje de la verga, que fue lo que hizo el defensor del pueblo en Colombia, sino que a veces mandan fotos en pijama, en toalla, pues no. Así que si quiere evitar perder el trabajo, o ser ese man que odian todas sus compañeras, ese que uno dice como, uy, gas, que fastidio este man... Es mejor evitar hacer todas las cosas que dijimos. Y si tiene dudas, pregunte, oye, ¿estoy haciendo sentir incómoda? Ponga cuidado y tome nota, y no se ponga bravo. Esto es para que todos estemos más tranquilos en el trabajo, ustedes y nosotras. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes como arrobalasigualas. Y escríbanos si alguna vez las han acosado en el trabajo, o si conocen a alguien que haya pasado por ahí. Chao. Chao.